Bienvenidos a un nuevo vídeo con Oscar Game Estamos hoy aquí con Heart of Honor ¿Vale? Burning Blue Vamos a rodear en este juego Vamos a darle a esta opción por ejemplo Vamos a darle a Play Elegimos Servidor Yo ya tenía un personaje creado Una arquera Te da a elegir entre arquera, mago, etc Vamos a intentar Vamos a ver los roles Ahí tenemos arquera Mago De acuerdo Besecker Es un tanque Paladín Que se me ha ido De Arlin Y mucho ataque físico La arquera Un solo objetivo Crítico Mucho ataque El mago De rango de daño ¿Vale? Y el Berserker Que es un tanque con un ataque brutal Elegir el que queráis ¿Vale? Yo voy a seguir con la arquera Simplemente la había creado Podemos elegir entre Orcos, Elfos y Humanos ¿Vale? Lo único He elegido eso Vais a entrar Y Vais a hacer Dos o tres misiones Hablando con Con Personajes Que haya por aquí Etcétera ¿Vale? Yo No he jugado prácticamente nada Solo dos o tres conversaciones Y me han dado Para subir un nivel Que fite tú lo que es Y Lo siguiente que debemos hacer Es esto ¿Vale? Como veis el juego va Por energía Las energías son Las patas a mon Esta que tenemos aquí arriba Y Nos dicen que Vayamos a luchar aquí ¿Vale? Las condiciones son Matar al dragón Terminar antes de Doscientos cuarenta segundos Y Tener por lo menos Un Veinte por ciento De vida ¿Vale? Al terminar ¿Vale? Aquí vemos Podemos llevar a tres En el equipo No más que tenemos uno Pues nos llevamos a uno No hay más ¿Vale? Para aquellos que dicen Que pierden la cuenta En vez de hacer Lo que yo he hecho ¿Vale? Lo de Directamente entrar En quest Pues Le Le dan a Sign in ¿Vale? Eso va a crear una cuenta Aquí vamos con el arquero Como veis Hacemos combo Ahí vamos Podemos darle Autofighting Pues sí Podemos darle Autofighting Pero ¿De qué coño Sirve jugar auto? Bueno Sí Para farmear Pero Lo que es para jugar Nosotros No sirve para nada Vamos a probar Esta nueva habilidad Del arquero No está mal La ha pegado ahí Bastante fuerte Ahí está ¿Vale? Aquí llega el primer Borde de fuego Ahí está El Dragon Blaze Creo que era Yo creo que sí Que era eso Dragon Blaze Ahí lo tenemos Vamos para adelante Vamos a intentar Una skill ultra Nos la desbloquean Ahí por la casa Por la cara Que diga ¿Vale? Esa se Ahí me está pegando ya Dice que le demos A la skill ultra Pues le damos Vamos a ver Esa habilidad ¿Vale? Como veis Los gráficos Están muy bien Del juego Ah Una cosa Estas cosas Hay que quitarse En medio ¿Vale? Empezando por ahí Las habilidades Del jefe Del dragón Hay que quitarse Aquí está ¿Vale? Ganamos Una Un pequeño Comentario Entre nosotros Y Un mago Que hay por ahí Le damos Directamente A retroceder ¿Vale? No vamos a esperar Ahí Los siete segundos Tontería Cuando nosotros Podemos dar Hacia atrás Ahí con la mano ¿Vale? ¿Vale? Mira Mira el chat Aquí hay un tío Que está buscando españoles Lo que pasa Si me deja entrar ¿Vale? Tú necesitas Nivel 20 ¿Vale? Hasta nivel 20 No podemos chatear Había aquí Un chaval Buscando españoles ¿Vale? De hecho Estoy en el servidor 12 ¿Vale? Pero A lo mejor Cambio de Personaje ¿Vale? Para hacerme una cuenta Súper bien ¿Vale? De estas que no se borran Que he entrado Normal y corriente Como habéis visto ¿Vale? Ahí le damos Para recoger Nuestras recompensas Le damos a claim ¿Vale? Perfecto Subimos un nivel Se nos desbloquea La taberna Que seguramente Nos mandará ahora ¿Vale? Aquí tenemos Regalos De De hasta 7 días ¿Vale? Reclamamos El del primer día Ya nos dan 88 diamantes Los diamantes Y eso Guardadlo Para cuando Más o menos Sepáis Jugar algo Saber en qué Gastarlo Más Decentemente ¿Vale? No gastéis diamantes Ahí por gastar Directos ¿De acuerdo? Acabamos de hacer Una misión Volvemos a hablar Y nos van a dar Sus cosas ¿Vale? Aquí está Esto es para equiparlo ¿Vale? Es un equipo Un nuevo poder Ahora nos va a mandar Pues A Creo que A equiparnos Otra cosa O A aceptar Una misión Ahí lo tenemos Necesito tu ayuda Esto va a ir solo ¿Vale? Una vez que sepamos Con toda la gente Que hay que hablar Pues podemos hacerlo Sin el automático ¿Vale? Podemos ir Nosotras Aquí está Nivel 4 Hasta el nivel 7 No se desbloquean Ciertas cosas Nos han dado Una nueva skill ¿Vale? Obtenemos Diamante Etcétera Vamos Obtenemos Un medallón De equipo ¿Vale? Y nos van a mandar A Hacer otra fase ¿Vale? Como veis La energía Como subimos De nivel Pues Tenemos ¿Vale? Cuando se acabe La energía Pues esperamos Que recargue Y ya está ¿Vale? Sí Sinceramente Soy partidario Más o menos De los juegos Esto de Energía ¿Vale? Para Que me pongan Un límite De juego ¿Vale? Aquí Una pequeña Historia ¿Vale? Tenemos Un compañero Nos dice Que si Vamos Podemos Controlarlo De hecho Nos dejan Controlarlo Ya Vamos A aprovechar Para ver Las skills Del amigo La que pone Pasiva Es pasiva ¿Vale? Que yo no he leído Que ponía pasiva Y le he intentado Dar a ver Que hacía Y como es pasiva Pues que va a hacer Pues nada Como veis Nos marca Donde tenemos que ir Ya estamos Contra el jefe Enano este Hay que quitarse De la habilidad Del héroe ¿Vale? De la habilidad De los jefes Hay que quitarse Del rango de ataque ¿Vale? Ahí le ha matado Nuestro personaje Nuestra arquera ¿De acuerdo? Volvemos Hacia atrás Está bien ¿Vale? Super ¿Vale? En todos estos juegos Son Play to win Etcétera Free to play Como queráis llamarlo Todo se puede conseguir Con paciencia ¿Vale? Una gente Van a conseguir Las cosas antes Otra gente Van a conseguir Las cosas después ¿De acuerdo? Ahí entramos Esto es Para equiparnos Los objetos En este caso Va a ser Para que vayamos A dar el kill Vamos a subir Las skills Todo lo que nos deje Supuestamente Solo Nos debería dejar Hasta el máximo Nuestro personaje Ahí está Le damos Hacia atrás Estamos en nivel 5 ¿De acuerdo? Ahí vale Bien Y vamos a Darle Para completar La misión Vamos a tener Que ir Allí A hablar Con el Enano Perfecto ¿Vale? Nos da Nuevas cosas Lo auto usamos Es para equiparnos ¿Vale? Para que nos den Más poder Ahí veis Como va subiendo El poder ¿Vale? Obtenemos Esas piezas ¿Vale? Klein También Seguimos obteniendo Cositas Aceptamos Vamos a coleccionar Algo No sé Que está coleccionando Porque yo ahí No veía nada Pero Ahí está Perfecto Nos llevamos Algo Que abremos Con la princesa Erfa Pues nada Ahí hablamos Con La princesa Elfa Subimos ya Al nivel 6 ¿Vale? Vamos a Pues a ir A pasarnos Otra fase ¿Vale? Nos va a costar 6 de energía ¿Vale? Pero como estamos Subiendo De De nivel Rápidamente Porque es el inicio De juego Realmente Pues Nos da igual Aquí Nos da La introducción Y aquí Ya como veis Nos marca El autofighting Pero paso Lo quito No quiero autofighting ¿Vale? Para eso estoy yo Vamos a usar Ahí hay que dejar Pulsadas las habilidades Para Para que se usen Este botón Supongo yo Que ha sido Para esquivar Ahí está ¿Vale? Hay que dejar Las pulsadas Hasta que se activen De acuerdo Lo que son las habilidades Lo que es El atacar Pues podemos darle Un montón de veces Dejarla Pulsada Hay que quitarse De la habilidad Del boss Como hemos dicho Ahí le hemos pegado Vamos a Ahí Hay que quitarse Y no me estoy quitando ¿Vale? Porque me ha cogido En En más sitios Y usamos La habilidad Grande Y le vamos a pegar Un castañazo Al boss Que es chico ¿Vale? Ahí Perfecto ¿Vale? Auto apunta Aunque parezca Que no ¿Vale? Eso es de ayuda Muchas veces Que auto apunte El modo automático Como que no ¿Vale? Pero Que auto apunte Por si nos coge Intentando esquivar Al héroe Puntazo ¿Vale? Perfecto Me mola Ese Sistema Que han puesto De auto apuntar Por si tenemos Que esquivar Que auto apunte Cuando vayamos A usar la esquivar ¿Vale? Y así No la desperdiciamos ¿De acuerdo? Aquí Hay nuevas cosas Ya ¿Vale? Los 7 días Webfare El tiempo online Van a ser Pequeños regalitos Que nos van a dar A ver si me de No dejan verlo Nivel 7 Ya se va a desbloquear La taberna Estarul Héroes Taberna ¿Vale? Que va a llamar La taberna Lógicamente Lo sabía Y aquí pues Lo que vamos a hacer Es Pues invocar Héroes Este base Por defecto Nos van a dar Siempre al mismo ¿Vale? Lo podéis hacer 20-20 Que vais a obtener A este Y luego tenemos El free ¿Vale? Que nos van a dar O Héroes O equipo Como estáis viendo O cualquier otra cosa ¿Vale? Ahí estamos Tacto continúe ¿Vale? Tacto continúe Guides héroes Experiencia Poción ¿Vale? Que le demos Pociones de experiencia Al héroe Para que suba Es lo que está diciendo El menú Tarda Un poco ¿Vale? Tarda un poco ¿Vale? Le damos la poción Las skills ¿Vale? Como nada más que tiene una Pues le damos aquí Perfecto Venga 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 Ya está Está al nivel 7 Así que ya está Le damos para atrás Obtenemos Diamond Y ahora Que no sé Que no sé Cuánto Vemos esto De la primera Recarga ¿Vale? Que nos regalarán Cosas Etcétera 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 Que vale dinero Pasáis del tema Los 7 días Recogéis vuestros premios Esto sí Tarda un poquillo ¿Vale? No está mal Estos son recompensas Como veis Hay hasta 7 días ¿Vale? Y el online Que Recogemos recompensas El Warfare Que también Mayormente van a ser Recompensas ¿Vale? Esto es Digamos Un mundo abierto Aquí está ¿Vale? Vamos a ver Esto de Big A ver si Nos van dando Orbit Pues No Son privilegios ¿Vale? Para los bits Que le van a dar Objetos Si no eres Bit Pues no vas a tener Estos privilegios Vamos a mirar Esta pestaña Ya que estamos Miramos a 3 pestañas A ver si Nos dan algo Aquí Tarda en cargar Un poquito ¿Vale? Pues si Estos son Los Level ¿Vale? Premio por Level Premio por Por día ¿Vale? Estos son Piestas De héroes Aquí vemos Todos los premios Hay premios Todos los días ¿Vale? Perfecto Aquí tenemos La pestaña Tía Se desbloquea En el nivel 22 No pasa nada Aquí tenemos Lo que sería Nuestro personaje Cambiar El lenguaje Ajuste Del equipo De defensa Etcétera Cambiar Nuestro nombre Cambiar Nuestra imagen Configuraciones Etcétera Etcétera ¿Dónde están? Hay aquí Los gráficos Están bajos Podemos ponerlos Bajos Podemos ponerlos Medios Podemos ponerlos Altos Eso como queráis Y después Esto es para Introducir códigos Que Simplemente no tenemos ¿Vale? Después Esto como digo Para ajustar la información Si le damos aquí Pues añadimos aquí Al Array ¿Vale? Le damos a Shade Y ya tenemos ahí Nuestra información Esto como digo Es para cambiar el lenguaje Lo dejamos en inglés Bien Pues como iba diciendo Pues esta era la opción Es resetear el lenguaje Y el reloj Es para Entrar con otra cuenta Etcétera 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 Pues estas son Las opciones Que tenemos De nuestro personaje ¿Vale? Ya sabéis Lo de Primera recarga Siete días Estar online Conectado El web file Hero Y esto es En la montura Se desbloqueará En nivel 22 ¿Vale? Tenemos por supuesto La historia La tienda Que se desbloqueará En nivel 11 ¿Vale? Tenemos la historia Que ya la hemos visto Aquí nos dice Que vayamos a recoger Estos primeros Los héroes ¿Vale? Que podemos Tarda Demora Una mijita ¿Vale? Una mijita en abrir Que podemos ir Mejorando los héroes Subiendo las habilidades Subiendo la skill Aquí tenemos Todos los héroes Posibles ¿Vale? Magos Guerreros Etcétera Arqueros EBS Que serán De todo tipo ¿Vale? Cada uno En una especialidad Aquí nos lo dicen De Defensa O ataque O a distancia Que son los Magos Los cetros De hecho Yo tengo aquí Un tanque ¿Vale? Y un atacante Y me faltaría Lo que sería Un mago Un atacante A distancia ¿Vale? Y bien Esto sería todo Por el principio De este juego No está Nada mal ¿Vale? Eh Es un Free to play Con sistema BIS Pues muy bien Pero yo creo que Regalan suficientemente Cosas ¿Vale? Para poder jugar Gratis Bien Pues los dejamos aquí Ya iremos avanzando En el juego Nos vemos en el próximo vídeo ¿De acuerdo? Hasta la próxima ¿De acuerdo? Porque